Rastrolata por Rariqui, por favor 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 Con esta bonita canción Raúl Escudero y Amitiamen Saludamos a Pedro Garzán y en lecciones Para que baile el 30 de agosto Santa Rosa Milagrosa Por favor Quiero que me la ves diga La vida y verdad Santa Rosa Milagrosa Por favor Quiero que me la ves diga A mi paisano Dice que él se ha marchado Con otra Olvidando la promesa Que ayer me quise Dice que él se ha marchado Con otra Ordinando la promesa Que ayer me quise Que ayer me quise Pallí con la pimpasarina Tierra con la pimpia Garila Dice que tú mamá y tirri Magamá Guauá Te combino Pallí con la pimpasarina Y en el capim Shacurila Dice que tú mamá y tirri Magamá Guauá Te combino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.